bueno ahora ahora sí la diabla que yo he comprado esta joda la palura y yo no sé hablar con esta la palura si lo veo aquí lo que hace que se ríe la palura lo que hace esta madrita la palura si lo veo aquí se ríe aquí hace que yo no se brega con esta la palura esa madrita mujer no se fue ya la que venga ni la vuelvo a abrazar ni le voy a hacer amor tampoco esa madrita nada más le gusta hacer amor le gusta que me quiere mucho que me ama y que mi amor ella se vuelve loca mire yo no sé hablar con esta madrita la palura como se pega con esto aquí lo que hace que se ríe aquí hace que yo no se brega con esa vaina de coño esa madrita mujer ahora se fue y me dejó esa madrita mujer ahora yo no sé para que esa mujer no más le gusta contarse una cámara más yo no se brega con esta vaina de la palura de diablo yo compré esa lavadora yo no se prega con esta vaina lo que hace que se ríe que es la que venga ni la voy a abrazar ni la voy a besar ni esa es a pedir la voy a botar como una pena nada que venga yo no se prega con esto que fue y esta madre de la bakal worst ha ti que es así que bómbé bajo en la palura de la palura de la palura de la pala que no está bien con esto que fue con esto